Ah, ya está botando sangre ya. Sí, claro. No está cambiando. Pongo pie ya. Esa sangre es porque ya se molvió. Tírale, tírale la... Tírale la boca. Tírale la otra, la otra, a gusto. Alberto, pásale esa. Tiene gente queja dentro de una caja. Aquí hay mucha agua, está hablado para acercar. Sí, pero ya no está. Sí, yo sé, acercar. Como me hace la cosita, acercar de la caja, que es lo más. Comienza a tirarle, tírale, tírale la... Uy, sí. Ay, mi viejita. Ahí se va, Alberto. Ay, sí, sí. A ver, entierre la pala para abajo. Muchas raíces. Sí.